Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos un día más al canal y hoy estamos aquí en Ninjala y vamos a continuar con su modo historia que tengo ganas de ver cómo va la cosa ya sabéis que hicimos ese prólogo donde descubrimos que tenemos ninjas extraterrestres y más cosillas que esto me ha recordado un poco a Naruto pero bueno vamos a ver qué sigue ocurriendo ahí en ese modo historia de momento hemos descubierto que el padre del protagonista era un ninjala y no sabemos la madre o sea de la madre no nos han contado nada o sea deducimos que no lo era pero vamos a ver ya veremos a ver qué pasa vale pues vamos para allá primer volumen derrota a los astro ninja vamos al capítulo 1 algo huele a chamosquina averigua qué pasa vale pues vamos para allá el presidente harold anunció un plan para estrechar lazos con la wna pero el senado ha mostrado rechazo ante esta medida y ahora una noticia de última hora tenemos novedades sobre los secuestros de eglex city al parecer se ha encontrado una sustancia parecida al chicle en la escena del último incidente no se sabe qué puede significar pero se recomienda a todos los ciudadanos que no salgan de casa y ahora el tiempo para mañana por todos los chicles será posible me imagino que lo primero lo decía la telecutora pero me da igual o sea qué pasa maestro necesito que vayas de inmediato a investigar un incidente un incidente se han producido una serie de raptos al parecer todas las víctimas son niños dices los secuestros esos no debería investigar la poli no son secuestros corrientes las víctimas se han esfumado sin más ¿cómo se han esfumado sin más? lo que oyes desaparecen sin dejar ningún rastro creo que los astro ninjas andan detrás de todo esto ¿qué? ¿esos bichos otra vez? sí por lo que parece han invadido la ciudad la investigación no podrá continuar hasta que alguien los elimine confío en ti Iván pues ya me encargo yo en un pispás espera esta vez será distinto debes actuar con precaución la escena del último incidente encontraron restos de un chicle ninja ¿crees que la WNA tiene algo que ver? no lo sé a ciencia cierta pero puede que esté relacionada con esto de alguna forma en fin hay que descubrir qué está pasando chachi pistachi yo me encargo este va emocionado de la vida la verdad y el maestro está en plan de ¿por qué me tenía que tocar este álbum? vale vamos para allá y venga atizamos 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 y ya no ha pasado nada a ver aquí había aquí había atizamos 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 Ahí queda uno Vale, un momento, que quiero mirar esto Y aquí estamos Y me disparan ¿Cómo se atreven? No disparéis, hombre Esto es aquí Aquí hay alguien y yo no lo veo Ah, vale Está ahí No, no, no Creo que no queda más por aquí O alguno tiene que quedar No lo sé Ahí hay algo Vale, vale Es a esto Pero, ¿dónde está el otro bicho? Ahí está No, no, no Madre mía Espérate un momento Que al final voy a liarme y todo ¿Y esto? Ah, vale, esto es para saltar Vamos a ver Empezamos ya Vamos a ver, empezamos ya No, 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 no Vale, eso está, entonces ahora lo puedo hacer. Vale, tendré que ir por aquí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mai! vamos a acabar con este pero que ya no queda tiene que haber otro o no o si madre mía y donde está el otro ve a donde ok ok imagino que esto será por aquí mira si aquí abajo hay peña vale pero a otro de estos que estos disparan entonces dejad de romper el autobús por favor no ¡Gracias! 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 Vale, más o menos Vale, protegido Y ahora por aquí ¡Vamos! Ven, sin ветras ¡gracias! ¡Gracias! ¡GHH! que sigue el destino pero para donde va el siguiente destino es que te lo dicen como si supieras cual es para otro autobús pues no, por aquí no es y por donde es estábamos aquí estábamos por aquí aquí otro autobús vale si es que no paran de salir si es que no paran de salir son muy cansinos ¿dónde estás? vale completado todos los niños es algo madre mía creía que esto no terminaría pero nunca 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 vale bastante bien maestro ya me he ocupado del asunto bien hecho no se va en alguna novedad importante pues no era lo de siempre esos dichosos astro ninja entiendo quizás deberíamos vigilarlos de cerca no te preocupes no te preocupes deje que uno se escapara para poder seguirlo ¿desde cuándo tú eres tan perspicaz? pues la verdad es que a lo mejor no lo hice a posta igual se escapó sin más lo importante es que podemos seguirlo y obtener pistas sobre los secuestros abuelo quiero decir maestro yo me encargo pues venga avésame cuando estés listo te enseñaré la técnica ninjuxu del sigilo el sigilo eso a este creo que no le va bueno pues espero que os haya gustado este primer capítulo del modo historia ya sabéis que el anterior que hicimos era un prólogo este primer capítulo pinta bastante interesante y ya veremos poco a poco como continúa esta historia así que de verdad espero que os haya gustado y nos veremos muy pronto con más de Ninjala y este modo historia bastante interesante así que hasta la próxima chau chau